Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. En este momento del día estoy llegando del trabajo, acabo de quitarme la mascarilla, y quiero decirte algo, recomendarte algo. Nunca, nunca, nunca dejes de cuidar tu piel. Bueno, el cuidado de la piel es tan importante, como, ¿qué te explico? Como cepillarte los dientes, como saber que el cuidado de tus dientes lleva un enjuague bucal, lleva una pasta de dientes, lleva un cepillo dental adecuado a tu necesidad, lleva un hilo dental. Así mismo debes cuidar tu piel. Nos vemos hermosa, fabulosa. Bueno, ya a esta hora, ya yo tengo ocho horas maquillada, y el maquillaje ya se ha deslavado. Pero mira por aquí, qué fabuloso se veía este maquillaje esta mañana. Bueno, para que se vea así como se veía, hay que cuidar la piel. Si tu piel está en mal estado, en muy mal estado, igual se va a ver el maquillaje que te haga, sin importar qué buena técnica uses. Entonces, en primer lugar, hay que desmaquillarse, desmaquillarse, bien, bien, bien. Para eso yo uso estas toallitas y un poco de agua micelar. El agua micelar que estoy usando es esta. Esta tiene un dispensador así y tengo que repujar para debajo, humedecer la toalla bien, bien, y luego limpiar. Bien, continuamos desmaquillándonos muy bien, con suavidad, sin ejercer mucha presión. Ahí vemos la piel natural. El labio. Todo, todo, todo el rostro. Hay que quitar todo ese maquillaje. Mira para acá cómo termina esta toallita de todo el sucio, sin contar con el sucio que absorbimos en la calle. Todavía queda sucio nuestra piel. Y para esto yo uso este jabón. Este jabón deja la piel luciendo sedosa, sin exceso de grasa, con un efecto mate. Lo que yo hago es que provoco la espuma antes de echar agua. Lo tengo aquí en mis manos. Lo froto bien, 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 bien. Y mira la espumita que hace. Esta espumita la rozo mi piel y limpio. Limpio muy bien. Luego, enjuago con agua abundante. Piel limpia, rostro húmedo. Secamos a toquecitos, sin barrer, sin ejercer mucha presión. Ten en cuenta que puedes también dejar que se seque al aire. Mi hija, por ejemplo, deja que se seque con la brisa, el rostro, y posteriormente coloca los demás productos. A mí me gusta secar porque el exceso de agua como que me desespera. Bien, a este punto mi piel está en estado natural, limpia. Si te fijas, está mate. Tengo unas pequitas por aquí. Eso es natural de mi piel. Lo que tocaría ahora, naturalmente, es hidratar. Yo estoy usando este hidratante de aloe vera. En el clima frío, no es suficiente este hidratante para mí. Pero, como yo voy a usar otros productos enfocados a la necesidad de mi piel, yo coloco este y dejo que absorba, y posteriormente coloco los productos que van enfocados para mi piel. Esto es todo lo que necesitas tú para tu cuidado diario. Yo aplico dos productos más. Estos dos productos, te los voy a mostrar desde que esto haya absorbido bien, y te muestro cómo funciona, cómo lo aplico, y, bueno, tú puedes darme tu orientación si usas estos productos, si has usado otro para esta necesidad mía. Pero hasta este punto, todo lo que necesitas es retirar tu maquillaje, limpiar bien tu cara con un jabón adecuado para tu tipo de piel, e hidratarla. Hasta este punto, todo está bien. Porque si nos maquillamos todos los días, salimos a la calle, nuestra piel va acumulando impurezas, que a la larga se van a traducir como un factor de desmejora y de ausencia de salud. Va a desmejorar tu piel. Ya mi piel absorbió el hidratante, que es el 99% de aloe vera, y yo, para mis ojeras, porque son muy marcadas, como tú lo puedes ver, estoy probando este producto. No sé si lo puedes apreciar, este producto estoy probando. Es como un gotero. Solamente hace falta una gotita en el área de los párpados inferiores. Con una sola gotita es suficiente. Ahí está, si lo puedes ver. Con esta gotita y yo con este dedo, lo disperso en el área inferior y en el párpado móvil, sin ejercer presión, porque esta área es muy delicada. Yo no sé aún si funciona o no funciona, porque tengo muy poco tiempo usándolo. Lo que sí te puedo decir es que se siente en la piel, el efecto un poquito de ardor se siente en esta área, y luego te diré si funciona. Si lo has probado, dime si funciona. Si lo has aplicado junto con algún otro producto, cómo lo has usado. Pero yo noto que mis ojeras están un poquito más atenuadas. No es que ha sido la gran cosa, porque no tengo mucho tiempo con ellas. Después que estos absorben, yo uso una cremita de Avon, que promete unificar el tono de la piel, porque yo tengo unas pequitas por aquí, que ya están juntas, que parecen manchas. Y yo quiero ver si se atenúan un poquito. No desaparecerla, pero que se atenúen y se vea como más uniforme la textura. Esta es la que estoy usando, es de Avon. En su promoción dice que en un máximo de 3 a 6 días, uno ve efecto. Realmente yo no creo en efectos rápidos. Yo creo en aplicarla de forma organizada, siempre siguiendo las direcciones, y persistir. La persistencia en cualquier cosa que nosotros hagamos es lo que va a determinar el efecto de cualquier producto o medicamento. Yo coloco mi zona T y disperso con mis manos. Se siente la piel bien hidratada, muy agradable, no se siente un exceso de grasa. No la retiro y la dejo que actúe toda la noche. Recuerda que con la toalla que te secas la cara, no debe secarte el cuerpo. Que el jabón del cuerpo no es bueno para el rostro. Ah, y hay otra cosa. Cuando te vayas a poner producto, retira las prendas, los anillos y esas cosas que yo, por la rapidez de grabar el video, de que llegué del trabajo y de que voy a hacer cena, no retire. Entusiasmo. Y también, todo lo que coloques en tu rostro, prolongalo hasta tu cuello, toda esta parte, porque así se ve la piel unificada. Y el producto que te haga efecto en el rostro, debe hacerte efecto en el cuello. El cuello de la mujer avegenta mucho y revela nuestra edad. Y si tenemos la piel del rostro bien cuidada y el cuello no, se nota el impacto de los años en nosotras. Bueno, esto es todo por hoy. Se despide de ti, tu amiga y hermana Lidiana Gómez, con mi piel bastante hidratada, dejando que absorba. Recuerda que si tú te cepillas y para cepillarte usas una pasta dental, para limpiar tus dientes usa un enjuague bucal y usas un hilo dental, ¿por qué no puedes usar un jabón para limpiar tu piel, un producto para desmaquillarte y otro producto para hidratar la piel? Es lo mismo. Y para tu pelo usas rince, champú, acondicionador, tinte, es el mismo proceso. Tu piel es uno de los órganos más grandes que posees y debes cuidarlo. Y yo no soy experta, seguro que un experto te hablaría con mayor propiedad. Bueno, estoy hablando mucho. Se despide de ti, tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Hasta luego. Bye.